Música Me desperté un día y tomé la decisión de viajar a la mitad del mundo Y ser la inspiración y el ejemplo para todas aquellas personas que están compartiendo este mismo viaje Y que están en la búsqueda de encontrar su propio ser No tengo ninguna secta, pero lo que he hecho es esperar respeto Respeto por lo que soy, respeto por lo que hago Y siempre en este camino Mi viaje no hubiera sido posible sin el apoyo y el aliento de todos los que se han cruzado en mi camino En especial a mi familia, que me ha hecho quien soy Que me ha dado la educación, que me ha enseñado los más De estar hoy en día en esta plataforma que estoy Les digo a todos que la próxima dama coronada en Miss International Queen No solo llegará hasta adelante Porque todos te merecemos respeto por lo que somos Porque nuestra misión nunca termina Muchas gracias por darme la oportunidad En el clima ¡Papá! 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 ¡Papá!